Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa, es una rosa Una rosa es una rosa Una rosa es una rosa Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa, es una rosa Que una rosa es una rosa, es una rosa Yo cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron a soñar las llagas en mi piel Y con su pétalo me dan tu rojo, mi moza Que una rosa es una rosa, es una rosa Y con su pétalo, mi moza es una rosa es una rosa, es una rosa es una rosa con mucho carácter y como dije, mucha pasión. Te felicito. Muchas gracias. ¿Qué tal, Fibén? Ahí está, ahí está. En capilla también Raúl, que se presentó con usted. Y también Pia Waitman.